Y entonces se baila con la mano en la cadera Y la cintura muevela como tú quieras Y entonces se baila con la mano en la cadera Y la cintura muevela como tú quieras Y entonces se baila con la mano en la cadera Bebiendo whisky a la roca El champón me pone peligrosa De momento me pongo sabrosa Mezclando cranberry con vodka En la disco me visto elegante Con mi bibi llamo la atención Con mi lente Roberto Caballi Perfume de Armani, bolso de bucón Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga Si tú quieres bailar Sopa de caracol La material Rompiendo récords Music Contact Profes Y dance Produciendo Y dance Elären Pero...